Sí, entonces vamos a escribir la en la foto. ¡Has tomado! ¿Una foto? ¿Has tomado? Sí. Una foto, por favor. ¡Una foto, por favor! ¡Una foto, por favor! ¡Una foto! ¡Una foto! A ver... Quiero bailar. ¡No me busques, por favor! ¡No me ames, por favor! El cariño que te tengo con tu término. El cariño que te tengo con tu término. ¡La vista como un sol! ¡No me ames, por favor! ¡No me ames, por favor! El cariño que te tengo con tu término. El cariño que te tengo con tu término. El cariño que te tengo con tu término. ¡No me ames, por favor! 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 El cariño que te tengo con tu término. El cariño que te tengo con tu término. ¡No me ames, por favor! Adiós, cariño, para los conductores del Ministerio Público, Juan Caerita. Gracias, señores. Un poquito, mi amor, hay dos. Para los alumnos, Puro Corazón, fuera, chulcito. A ver, quiero brindarme con los choferes del Ministerio Público. Ahí está mi chofercito. Muchísimas gracias. Antes de irse, me dieron un bien. Mil gracias, señoras y alán, conmigo. Te quiero mucho. Gracias. ¡Hola! ¡En la miria! ¡Eso! Ahí está el doctor Alfredo Yalán. ¡Está tomando, me está tomando! Siento que mi dignidad fue consumiendo, Por ser ya no tengo, para meditarla. Siento que mi dignidad está consumiendo, Por ser ya no tengo, para meditarla. ¡Buena bichata! ¡Buena bichata! Haberte visto esa noche De brazos con ella No pude suponer Por eso Los loreros del ejército Se lo han dedicado Un parado es la cosa No me están en el este otro lado En la mañana es la noche Y todos Siento que mi dignidad Está consumiendo Por eso Los loreros del ejército Por eso Vamos, Ioni He pasado un día He pasado un mes Por eso He encontrado Mucho bebé Mucho bebé He pasado un mes He pasado un mes Mucho tiempo de esperanza Para que me ha servido Ahora debes coger Sí, sí, sí He pasado un mes He pasado un mes Y ahora Oigan los enamoritos Puro corazón Chuchito Puro corazón Chuchito Y no dejarse Y no dejarse Gracias por eso Lo que no dejarse Muchas gracias Vamos a Rodurriss Vamos a Juliet Y vamos a César Luis Y tú Y urge Y a muchos Y a todos Y a los 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 tu cariño a los corrientes vamos te quiero amar mucho por toda mi vida cariño me diré nunca me dejo tu cariño tu cariño a los corrientes queréme me diré tu cariño tu cariño por toda mi vida tu cariño tu cariño con sentimiento tu cariño eres mi hija no eres tu mi alegría te amo a mi por toda mi vida por toda mi vida tu cariño tu cariño cariño te quiero te quiero con toda mi vida cariño tu cariño tu cariño tu cariño tu cariño tu cariño tu cariño señores te quiero tu cariño tu cariño tu cariño choco tu cariño tu cariño tu cariño choco tu cariño Quiero gritarle a los pies que te amo, te amo con locura No permitamos que descubra nuestro cariño que es tu amor Quiero gritarle a los pies que te amo, te amo con locura No permitamos que descubra nuestro cariño que es tu amor Y un saludo por el rey y el rey, el rey de sus amigas Esa es Rocío, Lleguiana y Lleguiana, hacia las chicas Así se quiere, así se goza, así se ostina ¡Oye! Y llena Rojas a Escobar Eso es, quieren Rojas a Escobar En el mes de julio viene a Santiago Pérez de Guantabelita Tiene las mejores puñaderas Sí, sí, sí ¡Eso! 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 ¡Qué bonitas canciones! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, sí! Y conmigo, sigue el raíz ¡Agan Rojas Victoria! ¡Ango con la colomba! ¡Ameral es Santiago! ¡Gracias!